Primero le robé un beso, luego me robé su corazón Pasamos horas en su habitación, mi día nunca tuvo Me robé su aliento, su cuerpo ella solo me entregó Y no sabía que cometí un error, no No quiero perdón, yo soy culpable, culpable Lo confieso ya, condenenme, condenenme Ella no sabía ni quién era yo, mucho menos que yo era un ladrón No, no quiero perdón, yo soy culpable, culpable Lo confieso ya, condenenme, condenenme Ella no sabía ni quién era yo, mucho menos que yo era un ladrón Mi día nunca tuvo Bebesita, yo soy guilty, pero te lo hago en 3City Invirtiendo como Fitty, quise probar deseliti Quiero explorar tu secreto, quiero que seamos discretos A veces la llamo y la reto que grite mi nombre cuando se lo meto Que en el puesto me cadenen, que si me enamoro me frenen Que me condenen y me suelto un par de yenes Sin ti me quiero hacer daño, yo atente conmigo mismo Recuerdo aquel día en el baño cuando timblo vas encima como un sismo Me siento culpable por peso, culpable por comerme eso Un vasco rizo sin receso y me gusta porque más sé de eso La flor si no tiene ropa, la de esa ropa y esa ropa Y que nunca fallamos y siempre se acopla porque estoy malo malo como un copa No quiero perdón, yo soy culpable, culpable Lo confieso ya, condenenme, condenenme Ella no sabía ni quién era yo Mucho menos que yo era un ladrón Y día nunca tuvo Ella no sabía, no se imaginaba lo que en realidad yo con ella quería No tenía ni idea de quién yo era o de cómo esta relación terminaría Yo soy un ladrón, soy un ladrón Ella me dio un chance y le robe su amor Ahora sufre pagando el precio Viviendo condenada por cometer un error En la vida hay personas que solo te quieren usar Quieren lo tuyo quitarte Haciendo lo que sea para engañarte Incluyendo hasta fingir amarte Esta es una historia de esa Llena de mentiras y de falsas promesas De las que casi cuando terminan te dan dolor de cabeza Perdóname pero no tu otra opción Traté de buscar otra manera de acción Y la única forma en la que pude hacerlo era actuar sin pensarlo y ganarme tu amor Yeah, perdóname por ser un ladrón Yo nunca quise herirte y solo tengo de testigo a Dios Primero le robé un beso Luego me robé su corazón Pasamos horas en su habitación Y de ella nunca tuvo Me robé su aliento Su cuerpo ella solo me entregó Y no sabía que cometí un error No quiero perdón, yo soy culpable Culpable, lo confieso ya condenenme Condéneme Ella no sabía ni quién era yo Mucho menos que yo era un ladrón No, no quiero perdón, yo soy culpable Culpable, lo confieso ya condenenme Condéneme Condéneme Ella no sabía ni quién era yo Mucho menos que yo era un ladrón Y de ella nunca tuvo Pero antes te iba Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.